En tu cumpleaños Hoy te vengo a celebrar Traerte mi canta llena de felicidad Desearte en la vida que cumplas mucho más Yo como tu amigo te vengo a felicitar Apague la luz que todos vamos a cantar Enciendan las velas, pidan por amor y paz Agradecimiento por vivir un año más Y pidan también vivir mucho más Creo que de emoción tú vas a llorar Porque yo también quisiera llorar Brinden por los seres los que ya no están Los seres queridos no ven desde allá Pídanle al Señor que le den mucha paz Música En tu cumpleaños hay alegría de verdad Porque tu familia te vienen a acompañar Y tus amistades te quieren homenajear Dándote un abrazo de amor y fraternidad Darle gracias en la vida a tu padre y tu mamá Ellos son los fundadores de esta bonita bondad Que este cumpleaños se te haga realidad Te pido disculpas por si ya no están Y si están aquí darle mi amistad Que siga la fiesta, dejen de llorar Busquemos un cuatro para parrandear Apaguen las velas que quiero brindar Un cumpleaños feliz te quiero desear Música